Los X-Men son un grupo de héroes que queremos ver en el universo de los Vengadores, y con el despertar mutante esto sucederá eventualmente. En este video tenemos novedades sobre la película que prepara Marvel Studios, y repasaremos algunos rumores previos para tener un mejor panorama de todo esto. Antes de comenzar no olvides suscríbete al canal activando la campanita, de esta manera apoyas para que el canal siga creciendo. Chapa tu canchita y suba el volumen porque aquí comenzamos. Y vamos a empezar repasando lo que se sabía sobre los X-Men en el UCM, hasta antes de las huelgas en Hollywood y los problemas que atraviesa Disney con Marvel Studios. El insider Jeff Snyder reveló en su momento que Marvel Studios no iba a introducir a los X-Men en la saga del multiverso debido a un problema contractual que Disney ha arrastrado luego de la compra de Fox. Resulta que las cláusulas del contrato de los X-Men impedía que Marvel Studios reinicia a los personajes con nuevos actores hasta el 2025. Obviamente esto no iba a permitir que los X-Men puedan aparecer en el desenlace de la saga del multiverso, ya que los planes iniciales tenían la película Dinastía Khan llegando ese año y la cinta Guerras Secretas llegando al año siguiente, el cual es el 2026. Lo que también se estaba rumoreando era que Kevin Feige estaba considerando la alineación de los cómics de Astonishing X-Men para el proyecto que están preparando para el UCM. Esa historia, como se recuerda, fue escrita por Josh Whedon, director de Los Vengadores y quien tuvo todo el problema al ingresar en la producción de La Liga de la Justicia para dirigirla. Y el cómic estaba dibujado por el gran artista John Cassidy. La historia tuvo la aparición de Danger, la personificación del Salón Peligro y los mutantes también tuvieron que lidiar con un tema de una invasión alienígena. El equipo estaba compuesto por Coloso, Emma Frost, Cítlope, Kitty Pryde, Bestia y Wolverine. Los rumores también indican que, si bien es cierto Hugh Jackman estará como Wolverine en Deadpool 3, él no continuará con el papel luego de Guerras Secretas. Información por parte de Insiders asegura que Jackman estaría tanto en Dinastía Khan como Guerras Secretas para la gran pelea contra el Conquistador y esa sería la despedida final a su larga carrera siendo Logan. Posterior a eso, un nuevo actor sería elegido para ser el Wolverine de Tierra 616 en el UCM. Como les dije antes, esta es la información que se manejaba en líneas generales hasta antes del inicio de las huelgas en Hollywood y todos los problemas. Ahora se reporta algo que es nuevo en cuanto a la realización de este proyecto mutante. La siguiente información proviene del medio Deadline y quiero dejar algo bien en claro antes de continuar. Deadline es un medio que por lo general atina con la información que maneja y es una fuente muy confiable ya que muchas veces los mismos estudios lo utilizan como intermediario para diferentes anuncios. Además de eso, si bien es cierto este medio utiliza fuentes anónimas, ellos se comunicaron con Marvel Studios para hablar sobre esta información e indicar si es que algo es falso o es verdad. Pero Marvel Studios decidió no hacer comentarios al respecto, optando por el silencio. Y ustedes ya saben lo que eso significa en muchos casos. Deadline indica lo siguiente. Exclusivo. Con un trato establecido con la asociación de guionistas, los estudios han empezado a prepararse para darle a los guionistas sus tareas correspondientes. Marvel Studios está buscando subir la valla con lo que se vería como el trabajo más cotizado para cualquier guionista. Fuentes le dicen a Deadline que Marvel empezará a tener reuniones para futuras semanas en otoño, para recoger ideas para la anticipada película de los X-Men. Insiders añaden que no hay apuro en llenar el puesto de trabajo, ya que el filme no tiene fecha de estreno y es más probable que la decisión en cuanto a escritores se hará en los últimos meses del 2024. Marvel decidió no hacer comentarios al respecto. El hecho de que el estudio no haya querido declarar al respecto nos lleva a pensar que la información posiblemente sea correcta. Y desde ya se está hablando mucho en redes sociales. Y más ahora con lo que ha tuiteado la Insider Can We Get Some Toast. Esto se oye emocionante en papel, pero no es realmente emocionante si consideras como Faggy quiere que los X-Men del UCM aparezcan luego de Vengadores Guerras Secretas. Eso es mínimo a más de 4 años. Aparentemente los planes de introducir a los mutantes luego del fin de la saga del multiverso no han cambiado y el proyecto de los X-Men no estaría dentro de la saga multiversal actual. Los rumores indican que Guerras Secretas llegaría como mínimo en el 2028 y veo eso muy probable por todo lo que ha estado sucediendo. El UCM necesita recuperar calidad y ordenarse sí o sí. En mi opinión personal no creo que sea el mejor momento para que el proyecto de los mutantes esté dentro de esta saga. Si las circunstancias fuesen otras creo que sería genial, pero incluso Disney anunció que habría recorte de presupuesto para priorizar proyectos. Así que Kevin Feige necesita terminar de contar la historia actual para pasar a los mutantes y la introducción del nuevo equipo X-Men. El hecho de que los X-Men no estén en la saga no quiere decir que no habrá mutantes aquí. Deadpool 3 es prueba de que sí estarán los mutantes y sería todo un tema multiversal también, ya que rumores dicen que la saga del multiverso servirá como despedida para el elenco X-Men de Fox. Y recordemos que el UCM poco a poco está cocinando la introducción de los mutantes con el Gen X y todo lo demás. Prueba de ello es lo que vimos en Miss Marvel. Creo que el motivo por el cual ya están iniciando el tema de la preproducción de todo el proceso de producción que llevaría esta película sería en realidad para poder ir preparándose ya que esa cinta será muy importante porque se dice que la próxima saga estará enfocada solamente en los mutantes. Así que la cinta de los X-Men sería una demasiado importante para ellos, por lo tanto es mejor que comiencen a buscar guionistas desde ahora. Y con tiempo se vaya estructurando las historias porque el filme de los X-Men abrirá diferentes spin-off para el UCM. Tal vez habrá series de Disney Plus enfocadas en personajes mutantes o algo por el estilo. Lo otro que dijo la Insider es que aparentemente este equipo inicial de X-Men no contaría con Wolverine entre sus filas. La idea actual del reinicio de los X-Men en el UCM no tiene a Wolverine en el equipo. Hay una razón por la cual Marvel está empezando a impulsar a los X-Men en diferentes medios y continuarán haciéndolo incluso cuando estén en la pantalla grande. Lo dicho por la Insider puede levantar cierta suspicacia, pero por mi lado no me siento preocupado si es que esto llega a ser real o no. Kevin Feige y Disney saben que los X-Men son personajes a los que les deben sacar el jugo sí o sí. Y no van a dejar de lado a Wolverine así por así, porque saben que perderían mucho dinero. Al parecer los planes habrían cambiado, ya que en un inicio se dijo que querían adaptar al equipo de Astonishing X-Men. Pero ahora vemos que el equipo no tendría a Wolverine si es que este rumor termina siendo cierto. Esto sería algo similar al equipo clásico de los X-Men. Recordemos que los mutantes no se formaron ni iniciaron con Wolverine. El equipo apareció en los cómics en 1963, luego en el Increíble Hulk número 181 de 1974 aparece Logan como un antagonista en la historia del Gigante Verde. Para pasar recién en 1975 a ser reclutado por primera vez en una nueva alineación de X-Men y desde ahí formar parte del grupo mutante de Charles Xavier. Es en realidad por este motivo que no me parecería extraño o raro que Wolverine no se ha introducido en una película de los X-Men como tal, sino en otro tipo de proyectos. Además recordemos que Kevin Feige quiere hacer algo original con estos personajes que no se haya visto en sus películas pasadas en el universo X-Men de Fox. Recordemos que desde la primera película de X-Men, Wolverine ha formado parte del equipo. Otra cosa interesante que dijo la Insider es hablar sobre cómo Marvel está impulsando a los X-Men en diferentes medios de comunicación y que harían lo mismo con los X-Men del UCM cuando lleguen al cine. Lo que me lleva a pensar que la estrategia sería similar. Si bien es cierto habrá un grupo X-Men para la película de los mutantes, habrá otros proyectos individuales que involucren a otro tipo de mutantes en sus historias o que estas historias se centren en estos mutantes. Lo que me lleva a pensar que tal vez el Wolverine del UCM será introducido en una serie en solitario para Disney Plus o incluso una película con otros personajes grandes, tal vez en la nueva trilogía de Deadpool o algo por el estilo. Y no solamente con él, sino con otros personajes que son X-Men en los cómics, pero que no llegarán aún a la mansión X de Charles Xavier del UCM, ya que aún sus historias no se entrelazan. Por lo que dejarán estos caminos trazados para que todo se entrelace en la saga mutante. Para cerrar el video, como les dije antes, yo considero que esta saga está muy cargada para que los X-Men del UCM estén en guerras secretas peleando contra Kang. Es más, creo que quitarían el foco de atención de la despedida X-Men de Fox. Pero al final veremos lo que decide Kevin Feige, ya que la saga del multiverso no sabemos cuándo en realidad terminará. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame tus opiniones y también todas tus teorías en los comentarios. ¡Gracias!